A muchos como que no les llegó, no sé, no me voy a votar en su parte. A mí me llegó, pero no me atreví a compartirlo porque no sabía si iba a funcionar. Y lo acabo de pasar por el grupo y me están diciendo que no deja un Instagram, sale error. Seguramente les sale error porque no están iniciando sesión con el correo de Univac. Es que ese es el problema de iniciar sesión en Meet con un correo que es el personal, porque siempre lo va a dejar entrar, es con el correo institucional. ¿Cómo hicieron ustedes para entrar? ¿Con el institucional o con cuál? No, con el institucional. Entonces, no sé si ustedes, por favor, si tienen acceso a sus compañeros que están en nivel 1, le dicen por favor que intenten entrar con el institucional para que los deje, ¿sí? Vale, ya les digo. Vale, gracias. Gracias. Ya les avisé. Vale, listo, mil gracias. Igual si también les puedes enviar el... Otra cosa, ¿les puedes decir, porfa, que en Proyecto E les acabo de publicar el enlace para que se una al grupo de WhatsApp que vamos a tener? En Proyecto E se le va a dar el enlace. Vale, gracias. 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 Bueno, listo, chicos. Entonces, vamos a hacerlo entonces muy rápido para todos. Voy a empezar a grabar la clase ya. Ah, bueno, la clase ya se está grabando, perdón. A ver, entonces, ¿qué les digo? Bueno, mi nombre es Sandy Aray. Yo soy profesora de inglés para este semestre. Me imagino que muchos no me conocen o de pronto ninguno me conoce porque, pues, están comenzando a dar inglés conmigo. Yo soy profesora de inglés y de francés. Estoy en la universidad desde el inicio del año. Este es mi segundo semestre en la universidad. La verdad, pues, me apasiona mucho. Me apasiona mucho enseñar. Soy profesional en comercio internacional también y, pues, tengo 27 años. La verdad, pues, bueno, con muchas expectativas para este semestre. Contenta porque, pues, bueno, decidieron seguir con su proceso educativo. Algunos a comenzar porque algunos están apenas comenzando. Y, pues, bueno, qué fortuna, pues, que comiencen conmigo. Me siento muy afortunada por eso. A ver, información importante. Bueno, yo tenía mucha, mucha información que darles para el día de hoy. Pero la verdad, yo sí les agradezco a todos. No sé si de pronto hay ocho personas aquí. No sé si de las ocho personas que están aquí, alguno es de la clase de nivel uno del viernes. Si alguno es de la clase de nivel uno del viernes, me notifica, por favor. O todos son del jueves los que están aquí. Bueno, parece que todos son del jueves. Resulta que... No sé en qué grupo estoy. Primera clase que asisto con ustedes. No, por eso. Pero es porque, por ejemplo, en SAW, a ustedes les debe salir en su horario. Y inglés uno el jueves o el viernes. Porque yo tengo tres clases nivel uno. Tengo una el lunes, tengo una el jueves y tengo una el viernes. Tengo una el jueves y tengo una el jueves. Entonces, toca mirar. Dígame. Luis Carlos, dime qué dijiste. En el horario de... En el grupo estoy yo de los aspirantes de nueva comunicación audiovisual, nos toca el jueves. Bueno, sí. Es que, obviamente, hoy estamos en la clase jueves. Lo que pasa es que yo tenía un inconveniente. Y en el correo les mandé a los de la clase del viernes que, por favor, se unieran hoy para dar la clase de los dos niveles uno juntos. Porque mañana tenía un inconveniente para dar la clase de nivel uno. Por eso quería saber si alguno de los del viernes estaba aquí. Pero, bueno, ya veo que hasta ahora solamente se han conectado los del día de hoy, que son los del jueves. Igual les agradezco, por favor, que verifiquen en SAO su horario de clase. Porque ustedes deben asistir a la clase que les toca. Si es el jueves, es el jueves. Si es el viernes, es el viernes. ¿Vale? Entonces deben tener eso bien claro. Bueno, voy a comenzar. Voy a hacerlo un poco más rápido para que nos alcance el tiempo. Ya les comenté, ya les hablé sobre mí. Todas las clases de inglés quedan grabadas. Como ustedes se dan cuenta, aquí en Meet ya dice grabando, porque yo lo estoy grabando. Y una vez se termine la clase, yo la descargo y la subo a YouTube. Y en su plataforma les comparto el link de YouTube para que vean la clase y sea mucho más rápido la descarga para poder ver la clase. Entonces, bueno, ¿qué espero de ustedes? Espero compromiso. Espero que, pues bueno, sepan que el inglés es una herramienta para su vida, no solamente para rellenar un requisito de la universidad, sino que hablando ya en temas materiales, el inglés puede significar fácil conseguir un trabajo donde se pueden ganar millón, millón y medio más haciendo exactamente lo mismo, pero como hablan en inglés ganan más. Entonces, digámoslo de esa forma. En una forma más cultural, si hablan inglés pueden conocer mucha más gente, se les va a ser más fácil viajar por el mundo, sin tener miedo de perderse, porque realmente muchas personas hablan inglés. De hecho, en países donde no hablan inglés, por ejemplo, en Colombia van a China y la gente habla inglés, van a Japón y la gente habla inglés y así sucesivamente. Entonces, pues bueno, es bien importante que ustedes sepan la importancia del inglés para sus vidas. Otro dato es que ustedes que están en nivel 1 de inglés, para el inglés se hace un examen de clasificación. Ese examen de clasificación lo tienen que hacer y se va a hacer mañana. Lo ideal es que todo el mundo lo haga. Sin embargo, si yo sé que, hombre, yo no sé nada de inglés, yo no quiero estudiar, yo, perdón, yo no quiero hacer ese examen porque yo definitivamente no sé nada de nada, entonces, pues no se conecte y no lo hagan. Pero para los que sí están interesados, les recuerdo, recuerden que inglés tiene dos créditos. Y si usted hace el examen, porque usted ya sabe que habla inglés y usted queda en nivel 7, 8, ya se pasó 8 semestres de inglés, 7 semestres de inglés y queda un nivel 5, me pasa 5 semestres de inglés. Entonces, alguno de los que está presente está interesado en hacer el examen de clasificación para ver. Mínimo, mínimo, para que puedan validar el examen y subir de nivel, tienen que quedar en nivel 3. ¿Ok? Entonces, ¿alguno de los que está aquí, de repente, se siente interesado en hacer ese examen? Bueno, muy bien. Entonces, les doy información del examen para que todos lo tengan presente. El examen se va a hacer el día de mañana a las 4 de la tarde. Entonces, ¿cómo va a ser el procedimiento? Ustedes se van a conectar a su Google Classroom. Por favor, les pido que, es más, se los voy a mostrar inmediatamente. Se los voy a mandar inmediatamente para que ustedes le tomen un pantallazo. Y se queden ya con el código de su clase, que como les digo, yo se los envié al correo. Y ojo, por favor, ya hay más personas, ya hay 14 personas en la sala. Les pido que revisen su SAO y verifiquen si ustedes son de la clase de inglés de nivel 1. Porque está claro que somos de nivel 1, pero hay 3 clases de nivel 1, por lo menos las doy yo. Una es el lunes, una es el jueves y otra es el viernes. Y es posible que aquí estén estudiantes del viernes porque yo en el correo les comenté a los del viernes, vuelvo y repito, que tienen un inconveniente para mañana y que por favor se conectarán hoy con los del jueves. Entonces, pendientes para que sepan si ustedes son del jueves o del viernes. Otra cosa, para los que se acaban de conectar, aquí más arribita en el chat, les coloqué el enlace del grupo de WhatsApp del jueves y el enlace del grupo de WhatsApp del viernes. Para que por favor también se añadan a ese grupo. Esperen un momento, igual como les digo, esta clase va a quedar grabada y yo la voy a subir. Listo, recuerden unirse al grupo de WhatsApp. Ya estoy compartiendo pantalla. Les agradezco a todos que en la parte donde dice personas, me busquen, busquen donde dice Sandy presentando o Sandy presentación, no sé, y le den clic como un chinchecito que haya un clip, algo así, para que se les fije mi pantalla. Y así puedan solamente ver lo que yo estoy presentando, ¿vale? Entonces, bueno, aquí les voy a mostrar para los que están en nivel 1 del jueves, tómenle un pantallazo si quieren. Este es el código de su clase, por favor, para que no se les pierda. Tómenle un pantallazo como ustedes quieran, apúntenlo con el cuaderno, con el lapicero, en el celular, lo que ustedes quieran. Este es el código de la clase, les agradezco por favor que se unan. Voy a verificar aquí de inmediato si algunas personas... Bueno, miren, ya muchos de ustedes se habían añadido a la clase, sin embargo, ninguno se había conectado a la clase. Entonces, yo sé que hay algunos... ¡Ay, perdone! ¡Perdóneme, perdóneme, perdóneme! Estoy en el nivel 4, ojo. Estoy en el nivel 4, este no es el de ustedes, este no es el de ustedes. Este es el nivel 1, mírenlo aquí. Este sí es el código de la clase de ustedes, por favor. Ahora sí, borren lo que habían hecho anteriormente, ahora sí. Tómenle el pantallazo a este. Este sí es el salón de ustedes de los jueves, no de los viernes, sino de los jueves. Que está copiando el cuaderno, el celular, tómenle un pantallazo, etcétera, para que lo tenga. Vamos a ver si había alguien que se había unido. Bueno, solamente se había unido Jonathan Pacheco. Espero que ahora sí, apenas se termine la clase, ya tenerlos a todos. A ver, solo yo, sí, Jonathan. Entonces, bueno, muy bien, Jonathan. Les agradezco, por favor, que le envíen también el enlace de la clase a sus compañeros. Sin embargo, únanse al grupo de WhatsApp. Y, pues bueno, ahí yo muy fácil les puedo enviar de pronto ya información que yo tenga que enviarles a todos. Sin embargo, a lo que ustedes se unan a su classroom... ¿Puede reenviar el enlace de WhatsApp, por favor? Dime. ¿Puede reenviar el enlace de WhatsApp, por favor? Sí, claro. Verifica si eres del jueves o del viernes. Ahí estoy mandando los dos otra vez. ¿Qué es del jueves? Yo soy del jueves. Bueno, entonces ahí está. Ahí le coloque al ladito jueves. ¿Qué más les digo? Ah, bueno, continúo con lo importante que es lo del examen de clasificación, ya que varios me dijeron que lo quieren hacer. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Mañana a las 4 de la tarde a ustedes les va a aparecer el archivo o el link en su Google Classroom. Y ustedes deben conectarse a hacerlo. Esa es la información que tenemos hasta ahora. O sea, de hecho, porque ahorita después de que yo termine con ustedes, tengo una reunión con los profesores en inglés para definir eso. Porque obviamente estamos en un momento un poco... O sea, estamos viendo cómo se hace. Porque lógicamente es importante que ese examen lo hagan sin ningún tipo de trampa. Entonces, ahorita vamos a hablar de eso. Pero les estoy dando la información que tenemos hasta ahora. Hasta las 4 de la tarde mañana les va a salir el link. O sea, a las 4 de la tarde mañana para que ustedes hagan ese examen. ¿Qué pasa? Ahí nosotros podemos publicar en un corto tiempo los resultados. Y si ustedes quieren, por ejemplo, yo soy Camila, que Camila Cortina hizo su examen. Y Camila quedó en nivel 5, por ejemplo. Y dice, ah, bueno, yo quiero aprovechar que queda en nivel 5 y yo sí lo voy a hacer efectivo. Entonces, ¿qué pasa para ustedes poder hacerlo válido y pasarse al nivel 5? Ustedes deben cancelar 105.000 pesos y con eso ya directamente se pasan al nivel. Hay otros estudiantes que realmente tienen un muy buen nivel de inglés. Y se los digo porque me ha pasado y se han pasado todo el examen. O sea, literal, todo el inglés se lo pasan. Literal. Y les digo que me ha pasado. El semestre pasado se pasaron todos los ingleses hasta el 8. O sea, todos, y ya no tienen que ver más inglés, como 4 o 5 estudiantes se lo pasaron completo. Entonces, el que de verdad sienta que quiere hacerlo, por favor hágalo sin dudarlo. Sin embargo, yo recomiendo que todos lo hagan para ver cómo les va. ¿Vale? Entonces, ya saben, a las 4 de la tarde en su Google Classroom, únanse, porfa. Vuelvo y pregunto, ya que veo que se han unido más personas, ya hay 20. Hay 20 personas en la sala. ¿Alguno de las personas que está aquí ha verificado en su horario de Classroom, perdón, en su horario de SAU, que su clase de inglés 1 es el jueves o el viernes? ¿Alguno sabe si es el viernes? Porque ya muchos, la mayoría me han dicho, no, el mío está el jueves. Pero, ¿alguno ha visto que su clase es el viernes? De los que está aquí, me puede escribir por el chat, me puede activar el micrófono y decirme. Bueno, perfecto, no hay problema. Disculpa, Sandy, buenas tardes. Buenas tardes. Yo estoy interesado en hacerlo el examen de mañana. Escuché que va a ser a través de Classroom. Entre tarde, ¿me puedes, por favor, compartir nuevamente el código de ese Classroom? Vale, aquí está. Este es el código de la clase de los jueves. No sé si le tomas un pantallazo o lo anotas rápidamente para continuar. ¿Vale? ¿Listo? Bueno. A ver, ahora sí vamos a continuar. Entonces, ya les comenté, igual para los que acaban de llegar, chicos, les cuento que esta clase, o sea, todo esto que estamos hablando en este momento, les va a quedar en un video en su Classroom, porque yo lo subo a YouTube. Entonces, el que de pronto se perdió, no sabe por dónde va la tabla, etcétera, porque llegaron un poquito tarde, no hay problema, el video va a quedar en YouTube. Si de pronto no se lo subo ahorita, se lo subo mañana, pero eso lo van a tener ahí. Entonces, bueno, yo hice una lista acá de las cosas que tengo que decir para explicarles cómo va a ser la dinámica y no perder mucho tiempo en eso, entonces. Primero, las clases van a ser online, van a ser en vivo, pero no todas. Solamente yo quiero que ustedes tengan en su consciente de que las clases van a ser en vivo, pero en el grupo yo les puedo decir, para hacer una dinámica, porque yo sé que nosotros también tenemos, o sea, para cambiar la dinámica de la clase, unas se van a hacer en vivo, otras no se van a hacer en vivo. Por ejemplo, la próxima semana la clase es en vivo, yo les puedo decir, conéctense, bueno, de hecho no les puedo decir, ya les estoy diciendo, se conectan a la hora de su clase, normal, con su Google Meet, que está en su Google Classroom, el enlace está ahí, y damos la clase. Pero otra clase, yo les diré por el grupo de WhatsApp, que ahí está para que se unan, les digo, chicos, bueno, no esta semana, sino la otra, otra, o ya veré, yo estoy poniendo un ejemplo, no vamos a dar la clase sincrónica, sino asincrónica, o sea, no nos vamos a ver, sino que yo les voy a subir el material. Yo les digo, bueno, chicos, la clase es asincrónica la semana tal, entonces ustedes lo que van a hacer es unirse a su, ir a su Classroom, yo les voy a colocar, bueno, mírense este video, vean, aquí está la regla gramatical, y les dejo enseguida la tarea, y ustedes viendo el video pueden hacer la tarea, y así. Entonces, eso lo vamos a hacer, ¿para qué? Para darle dinamismo y no siempre hacer lo mismo. Igual yo sé que a veces a algunos les queda un poquito inconveniente conectarse, entonces esa también es la razón de no hacerlas todas así, sino también hacerlas sincrónicas y asincrónicas. Las sincrónicas son estas donde nos estamos viendo, interactuando, y las asincrónicas es donde yo les dejo el material y ustedes hacen las actividades. Entonces, la próxima semana es sincrónica, nos vamos a reunir, ¿vale? A ver, siguiente tema. Los porcentajes, bueno, ya que ustedes acaban de entrar, en su Classroom, ustedes van a darse cuenta cuándo se unan. Déjenme un segundo y se los busco porque creo que no les publiqué, ya yo tengo prácticamente todo subido, tengo que hacer unas modificaciones. Pero bueno, ya déjenme les voy a mostrar entonces el del nivel 1 del lunes. Entonces, a ver, para buscar lo que les quiero mostrar. Bueno, no sé por qué no me sale, no sé si es que estoy moviéndome muy rápido, reveléme un segundo. Bueno, no me sale, se los voy a mostrar entonces acá directamente desde mi computador. Ustedes todos están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, vale. Entonces, aquí ya se los abrí. Esto se llama syllabus. Yo se lo voy a subir a su Google Classroom. ¿Por qué no está? La verdad no sé, porque yo todo lo tengo ahí, pero esto no me aparece por alguna razón. Pero yo se lo voy a subir. Este syllabus es un documento donde ustedes pueden ver los temas que se van a dar, en qué semana se van a dar. Como se dan cuenta, miren, la semana 1 es la bienvenida, la introducción, decirles lo del examen de clasificación, etc. En la semana 2, ya como ven, empezamos de lleno. O sea, la próxima semana con los temas que vamos a dar. Y si ustedes bajan al final, se van a dar cuenta que, ¿cuáles son los porcentajes para calificar? Entonces, en la semana, perdón, el semestre tiene tres cortes. Entonces, cada corte tiene una nota. Esa nota final del corte está compuesta por varios elementos. Por ejemplo, el 30% son las actividades en clase, o sea, las tareas que yo les deje a ustedes. Entonces, listo, las tareas, no quiero decir que una tarea vale el 30%, no, sino el cúmulo, el ponderado de todas las tareas que hagamos vale el 30%. El proyecto vale 30%. Ya les voy a explicar un poquito más acerca de ese proyecto. Y el examen oral y el escrito vale el 40%. Ojo, yo, Sandy Garay, normalmente hago solamente examen escrito, no hago oral. Si en algún momento yo voy a hacer examen oral, yo les haré saber, chicos, lo voy a hacer oral. Pero yo normalmente hago solamente el examen escrito. Para los dos primeros cortes, el oral sí lo hago para el final. Pero los dos primeros cortes yo hago solamente escrito. Entonces, ¿qué va a pasar con este proyecto? Ustedes tienen que hacer un proyecto de aula y me imagino que en otras materias se los están pidiendo. Yo lo voy a hacer un poco más simple. ¿Para qué? También para el tecnicismo de las palabras, porque un proyecto de aula implica tener, obviamente, una labia, porque de pronto en inglés ustedes en nivel 1 no lo van a manejar. Entonces, yo cambié la dinámica y lo que se va a hacer es un video. ¿Ok? Este video se va a mostrar al final del semestre. Pero como son tres cortes, entonces yo les voy a poner un ejemplo. Ustedes van a ver en nivel 1 los temas, por ejemplo, occupations, que significan las ocupaciones, los trabajos, etc. Entonces, esto es un ejemplo, ojo. Yo les digo, bueno, chicos, resulta que ustedes me van a hacer un ejemplo, me van a hacer un video, perdón, de ustedes hablando sobre las carreras del futuro, por ejemplo. Las carreras que ustedes ven al futuro. Como obviamente nadie se puede reunir, esto va a ser en grupo. Como nadie se puede reunir, ya ustedes decidirán, cada quien en su casa, qué parte le toca. Ustedes dicen, no, yo hago la introducción, yo hago la primera carrera del futuro y explico de qué quiere decir, el otro hace esto. Al final de que hagan, cada quien su parte, ya ustedes verán cómo editan el video y luego me presentan, pues, un video al final. Pero, ¿cómo va a ser para los tres cortes? Entonces, por ejemplo, el primer corte, ustedes me presentarían el escrito del guión, por ejemplo. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre esta y esta y esta profesión y entonces vamos a hacer una introducción así, una introducción a esa hora, solamente como lo que ustedes van a decir. Eso sería para el primer corte. Para el segundo corte, ustedes ya me enviarían más bien el audio para yo escuchar cómo están pronunciando lo que ustedes van a decir. Y para el último corte, ahí sí, ya me envían el video, el video ya terminado, ya todo el mundo diciendo su parte, ya todo eso. Otra cosa, por ejemplo, no es algo largo. Yo no quiero que ustedes hagan algo muy largo. Y pronto un video de dos minutos, dos minutos y medio. O sea, máximo. No algo muy largo, sino algo corto, sustancioso, directo al grano. Pero, obviamente, por ejemplo, ustedes tienen que hacer el guión del primer corte, los audios del segundo corte y el final, hacer el video y mandármelo en el último. Y luego ya tenemos la nota final del semestre. O sea, la nota que ustedes sacan en la materia, ya al final para saber si ganaron, perdieron, qué. Entonces, pueden ver que la primera, o sea, la nota del primer corte vale el 30%. La nota del segundo corte vale el 30% y la nota del último corte vale el 40% para completar el 100%. Entonces, pues no es por tener preferencias, pero obviamente en el tercer corte ustedes tienen que darla toda porque ese es el que más pesa, por así decirlo. Entonces, pues bueno, eso por la parte de los porcentajes. Vamos a seguir. Déjenme ver aquí rápidamente la lista. Bueno. Dime. Profesor, una consulta. Para entrar a Clarru, ¿entramos con el correo institucional o el normal? Chicos, sí, miren. Ustedes tienen que entrar a todo con el correo institucional. Porque, por ejemplo, si ustedes entran aquí, yo sé que ahora mismo hay varios que están con el correo personal. ¿Y cómo me puedo ya dar cuenta yo? Porque cuando ustedes entran con el correo personal, a muchos les sale error o si los deja entrar, a mí me llega un mensaje diciendo, tal persona que no pertenece a Univac quiere unirse, admitirlo o denegarle la entrada. Entonces, a varios ahorita me tocó aceptarles la entrada. Entonces, ustedes para borrarse la fatiga, como quien diría, el chapulín, ustedes deben conectarse a todo con su correo institucional. De hecho, a Google Classroom, ustedes no se pueden unir si no es con el institucional, ¿ok? Tiene que ser con el institucional. Entonces, igual, si en algún momento ustedes intentan entrar a Meet, porque ya les dije que en el Classroom no los va a dejar entrar, o sea, ya eso es algo que está así. A Meet sí deja, algunas veces deja entrar con el personal. Pero si, con el personal. Pero si ustedes, por ejemplo, están entrando con el institucional a Meet y no los deja, no los deja, no los deja, intenté entrar con el personal porque, bueno, pues más se perdió en armero. Y ustedes pueden intentar a ver con tal de que no se queden con la, pues, sin la clase. A ver, ahora vamos a una parte importantísima y espero que todos me presten atención a esto. Vuelvo y repito para de pronto los que acaban de llegar, esta clase está siendo grabada y se lo voy a subir a su Classroom. Vamos a ver acá, déjenme ya abrir un segundito, Meet Drive, para mostrarles un ejemplo. Y de hecho, pues, creo que les voy a mostrar una tarea que es de ustedes. Por favor, no miren las respuestas. A ver, déjenme ver. Nivel 1, sí. Vamos a hacerlo con ustedes. Bueno, chicos, miren, esta es una tarea, esta es la tarea de la semana 12, de la próxima semana, ya yo la tengo lista, porque ahora les cuento, como estamos en esta cuestión de la virtualidad, las tareas yo las estoy poniendo virtuales también, o sea, en estos formularios que ustedes están viendo aquí, en estos formularios. Entonces, ¿qué pasa? Esto nos da a nosotros la ventaja de que cuando ustedes lo terminan de hacer, ustedes nada más le dan enviar y ya eso me llega, ¿ok? Eso me llega inmediatamente y yo, eso nada más calificar, ver, miren, miren que estoy compartido. Ahí van a ver, miren, esta persona no pertenece, no está entrando con la institucional y me pide permiso para dejarlo entrar. Ya ahí lo es entrar. Pero entonces eso es lo que nosotros queremos evitar, que no pase esto. Entonces, ahora viene, ahora viene la parte importante. Esta es la tarea. Las tareas tienen los mismos formatos que el parcial. Ustedes van a encontrar el parcial en un formato así. ¿Cuál es la única diferencia entre los parciales y las tareas? Se lo voy a mostrar aquí entrando a configuración. Si ustedes ven aquí en la configuración, yo les coloco limitar a unas respuestas, ustedes nada más pueden enviar una sola vez, a un solo, pero yo les activo aquí editar después de enviar. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo les coloco una tarea en la clase, o supongamos que hoy se dio la clase, ya, listo, ah, bueno, se dio la clase, este fue el tema. Entonces, obviamente a ustedes les va a quedar una tarea, que por lo general queda con fecha máxima de entrega, la próxima clase, o sea, a la hora y el día de la próxima clase, porque en Classroom se coloca. Tarea, fecha de entrega, viernes, no sé qué, de septiembre a las tal horas. Eso quiere decir que ustedes tienen hasta esa fecha para enviarlo. Entonces, cuando ustedes tengan una tarea, otra persona está intentando entrar sin pertenecer a Unibarca. A ver, entonces, cuando ustedes hagan una tarea, y bueno, vamos a decir, yo hice la tarea el día siguiente, porque bueno, ya yo quería salir de eso, la hice enseguida y todavía me quedó tiempo. Resulta que hay veces que nosotros nos damos cuenta, miércoles, acabo de pensar, me equivoqué en esto, o hay, se me olvidó hacer tal cosa. Entonces, ustedes esas tareas las pueden editar, ustedes pueden entrar al envío que hicieron, o sea, la tarea que hicieron, darle en Editar, y ustedes pueden cambiar la respuesta, ponerle un punto aquí, quitar acá, etcétera. Todo lo que ustedes quieran hacer. Pero, los parciales, no dejan hacer eso. En los parciales, ustedes le dan Enviar, y lo que se envió, se envió. ¿Hasta qué punto las tareas se pueden editar? Las tareas se pueden editar hasta la fecha de entrega, o sea, si la fecha de entrega, un ejemplo, es el viernes de la otra semana, a las 11 de la mañana, ustedes tienen hasta el viernes de la otra semana, a las 10 y 59, para editar lo que ustedes quieran, a las 11, ya ustedes no pueden editar nada, porque yo inmediatamente, le quito la opción de dejarlo editar. Entonces, eso es lo que pasa con las tareas, entonces, para que ustedes lo tengan claro, de que ustedes pueden editar las tareas, las veces que quieran. Hasta la fecha de entrega. El parcial, sí, no, el parcial es tal día, tal día se hace, tienen una hora para hacerlo, dos horas para hacerlo, le dan enviar, ya, listo, quedó así, ¿vale? Entonces, hasta ahí, me imagino que claro, ahora vamos con la opción, con esto, que es lo más importante, tanto para las tareas, como para los parciales. Entonces, dice, when writing, lo voy a leer aquí, voy a ponerlo un poquito más grande, aquí, dice, when writing, begin each sentence with a capital letter and end with a period. A ver, de pronto los que saben inglés, ya entienden lo que dice ahí, pero ahí dice, cuando les toque escribir, ¿qué cosa, chicos? Comienza la oración con una letra mayúscula y termínala con un punto final. Chicos, esto es importante porque de hecho esto no es nada nuevo para ustedes, esto ustedes lo han visto porque en español también nosotros tenemos esa regla. Una vez se comienza a escribir, lo que sea que vayamos a escribir, hay que comenzar con una letra mayúscula, y hay que terminarlo con un punto final. Por ejemplo, yo vengo y les coloco, supongamos que la respuesta usted tiene que poner, my name is Sandy. Punto. Ustedes tienen que comenzar, como ven aquí, con una mayúscula y terminar con un punto final. Siguiente. Esto es para qué, chicos, porque los computadores o estos formularios son sensibles. O sea, si ustedes no escriben de la forma correcta, o con alguno de los errores que ya les voy a decir más adelantico, en este mismo párrafo que estoy leyendo, el sistema se los va a reconocer como que está malo. Es por eso que me estoy tomando el tiempo de explicarles cómo es la manera correcta de escribir, para las que toca escribir. Entonces ya la primera vez comienzan las oraciones con una mayúscula y terminan con un punto. Luego dice, aquí vamos acá, dice, For questions, begin with a capital letter and end with a question mark. Para las preguntas comienza con una letra mayúscula y termina con qué? Si es una pregunta, ¿con qué debería terminar la pregunta? El que se sepa la respuesta, active su micrófono y me dice, ¿con qué se debe terminar una pregunta? Question mark. Con un question mark, con un signo de pregunta. Entonces supongamos que la pregunta es, ¿es tu nombre Sandy? Yo debería comenzar con la mayúscula, is your name Sandy? Question mark. ¿Ok? Para las preguntas se termina así, no le tienen que colocar un punto más, sino el question mark hasta ahí quedó. Vamos para el siguiente. Recuerden que si a ustedes se les olvida todo lo que yo estoy diciendo, este video igual va a quedar guardado y lo van a poder ver las veces que ustedes quieran. Luego dice, Don't tap the space bar after the period or question mark. Dice, No hundas la barra espaciadora después del punto o del signo de pregunta. Y se lo puede decir porque, se puede decir, vamos a suponer que ustedes están haciendo una pregunta, la misma pregunta. Is your name Sandy? Entonces resulta que cuando escriben, is your name Sandy, signo de pregunta, espacio. ¿Por qué lo hacen? No sé por qué lo hacen. Ustedes normalmente deberían simplemente llegar hasta el signo de pregunta y no poner ningún espacio de ningún tipo. ¿Y por qué les digo que no lo hagan, chicos? Porque este sistema es tan sensible que si ustedes colocan este espacio, él va a decir, porque ahí me toca meter las respuestas correctas. Entonces si yo coloco que la respuesta correcta es, is your name Sandy? Y no coloco ningún espacio, entonces a lo que ustedes coloquen un espacio ahí, eso va a decir, está malo porque esta no es la respuesta que está metida. Entonces, ojo, no coloquen ningún espacio después de que termine. Lo mismo si fuera una oración, my name is Earl. Bueno, como está ahí punto final, no tengo que por qué poner ningún espacio. ¿Ok? No tengo que profundizar la restriciadora. Bueno, siguiente. Aquí. Ah, 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 aquí. Bueno, dice, only one space between words and no space between the last word and the period or question mark. Aquí dice solamente un espacio entre palabras y no dejar espacios entre la última palabra y el signo de pregunta o la última palabra y el punto final. Les voy a poner un ejemplo porque estoy segura que en algún momento normalmente esto lo vemos de pronto con viejitos, pero aunque no lo crean, hay jóvenes que también lo hacen. Entonces vienen y escriben, por ejemplo, my space, doble espacio, name, doble espacio, is, doble espacio, sandy, doble espacio, peor, punto. ¿Ustedes alguna vez han visto a alguien que escribe así? Porque la verdad yo sí y me ha pasado que voy a ver de pronto algunos porque a mí me toca, las que ustedes tienen que escribir, yo tengo que echarles un ojo, revisar que de pronto que esté bien, que no está bien. Y algunos, yo veo que, o sea, la tienen bien, pero por alguna razón, escriben así, my, doble espacio, name, doble espacio, y algunos hasta tres colocados, name, tres espacios, is, tres espacios, sandy. Ojo, ¿cuántos espacios deben haber entre palabras, por favor? Díganme ustedes. Uno solo. Y ojo, hay otros que escriben un solo espacio, normal. ¿Is your name, sandy? Ya, hasta ahí todo normal, como quien diría. Las palabras normales, comenzó con mayúscula, sandy, que es un nombre propio, lo escribe con mayúscula, lo habla todo con un solo espacio, y termina la pregunta con el question mark, pero escribe, espacio, question mark. Eso está bien, eso no está bien. El signo de pregunta va pegado a la última palabra, no hay que dejar un espacio. Lo mismo si fuera, no fuera una pregunta, sino una oración normal, que toca terminarla con un punto final. No hay que dejar, no hay que dejar el espacio. My name is sandy, punto, sin dejar ningún espacio entre el punto y la última palabra. A ver, this is the apostrophe you'll be using all the time. Bueno, súper, súper, súper importante. Aquí. Esta es la apóstrofe que deben estar usando todo el tiempo. Chicos, resulta que en inglés, bueno, yo sé que hay unos que saben, pero otros no, hay algo que se llama la apóstrofe. Es una comita, que nunca me van a escucharme a mí diciéndole comita, porque eso no es una coma. Que va arriba de las palabras y se usa para las contracciones y los negativos. Entonces, por ejemplo, cuando queremos decir, por ejemplo, un negativo, a mí no me gusta la música. I don't. Entonces, ahí eso va con apóstrofe, que es este palito que ustedes ven que acabo de colocar ahí. I don't like music. Ojo, quiero que quede clara la diferencia, miren. Esto es una apóstrofe, y en inglés es apostrophe. Espero que en su casa todo el mundo esté repitiendo esta palabra, apostrophe. Esto es algo diferente a la tilde. Muchos me colocan tilde. Ojo, en un computador normal, en un computador Windows, por así decirlo, esa apóstrofe la van a encontrar en la misma tecla, o por lo menos así es en mi computador, en la misma tecla donde está el signo de pregunta para cerrar. Ahí mismo ustedes la van a tener. ¿Y por qué hago esta aclaración, chicos? Porque me ha pasado que muchos escriben, cuando les toca hacer una contracción o una negación, escriben tilde. Miren, esto no es una apóstrofe, esto es una tilde. Y en el peor de los casos, vienen y no me escriben ni siquiera la tilde del español, sino que me escriben la tilde del francés. O sea, esta de aquí, miren. Esta. O sea, esta que ni siquiera, o sea, en español no la usan. Y de pronto, el que habla el francés, o sea, no estamos en francés. Entonces, ojo, no es ni tilde normal para este lado, ni la tilde al revés. Es una apóstrofe, es recta. Mírenla aquí. I don't. ¿Ok? La están viendo. Esta es la que siempre deben usar. Uy, miren, ya está peor. A veces en algunos casos no me colocan ni siquiera la apóstrofe, me colocan esto. Esto que yo acabo de colocar. Eso es una apóstrofe, una tilde. Eso, ¿qué es lo que yo acabo de colocar ahí? O sea, la comilla. Esas son unas comillas. Eso no viene al caso por ninguna parte. Entonces, nosotros tenemos que empezar a ser conscientes de las cosas que estamos haciendo. Y por eso es que me estoy tomando el tiempo de explicarles a ustedes estas cosas. ¿Para qué? Porque yo sé que si de pronto ustedes se ven cuando ya se calificó la tarea y se dan cuenta que, bueno, se equivocaron en una bobadita. Por ejemplo, que colocaron la tilde en lugar de la apóstrofe. Yo sé que ustedes no van a querer perder ese punto. Y me van a escribir, ay, profe, es que mire que yo no me di cuenta y yo coloqué fuera tilde y bla, bla. Entonces, ¿qué pasa? Lo mejor es que nosotros nos ahorremos la fatiga. ¿Por qué? Porque después me toca a mí volver a revisar algo que ya revisé y a ustedes tener que escribirme. Yo sé que eso es engorroso, etcétera. Entonces, por eso que es importante que ustedes tengan presente las cosas. Cuáles son las cosas que se usan, cuáles no se usan y así. A ver, y por último, recuerda capitalizar o comenzar con mayúsculas los nombres propios y los nombres comunes. Por ejemplo, yo les hago una, voy a escribir dos cosas. Aquí voy a escribir, aquí voy a escribir, Cartagena. Y acá voy a escribir, restaurante. Yo les hago una pregunta. ¿Cuál de estas dos palabras, o las dos o ninguna, debe comenzar por mayúsculas? Entre Cartagena y restaurante. Cartagena. Cartagena. Exactamente. ¿Y por qué Cartagena debe comenzar con mayúsculas? Nombre propio. Exactamente, porque es un proper noun, es un sustantivo propio. O sea, un nombre que se usa para identificar algo específicamente. Los sustantivos comunes para hablar de cosas comunes, cosas que no estamos hablando de cosas específicas, sino en general. Entonces, como Cartagena, es un nombre que de una ciudad tiene que ir en mayúsculas. Y restaurante, que es un sustantivo común, debe ir en minúsculas. Entonces, eso también ustedes tienen que tenerlo presente. Otra cosa, de los pronombres que también vamos a ver. I, you, he, she, they, etc. O sea, tú, él, ella, nosotros, ustedes. Entonces, todas van en minúsculas, si están en la mitad, obviamente, siempre, cualquier palabra que ustedes coloquen al inicio va en mayúsculas, sea lo que sea. Pero de estos pronombres personales, el I, o sea, este que significa yo, el I, o sea, la I, siempre va en mayúsculas, vaya en la mitad, al final, al inicio, donde sea. El resto, que es ella, él, ustedes, yo, o sea, he, she, it, we, they, etc. Todos van en minúsculas, excepto por el I. Bueno, eso sería por la parte de, por la parte de qué, de las tareas y de los parciales. A ver, ¿quiénes van a ser los monitores? Realmente ya no es necesario que tengamos monitores. ¿Por qué? Porque ya yo les acabo de mandar el link para que ustedes se unan a los grupos. Ojo, voy a ser claro con esto. Estos grupos son únicas y exclusivamente para la clase de inglés de nivel 1 de los jueves, o clase de inglés de nivel 1 de los viernes, o clase de inglés de nivel 1 de los lunes. Porque yo tengo tres clases de nivel 1, por eso es que ustedes deben añadirse a los que ustedes pertenecen. Únicas y exclusivamente para la clase de inglés. No voy a aceptar que ustedes envíen ahí. Chicos, denle like a esta foto que mi hermana está participando en un concurso para ganarse un pasadilla en las Islas de Rosario. No es para eso. No es para eso. Ese tipo de comentarios los voy a bloquear. ¿Ok? Es solamente para hablar cosas de la clase de inglés. ¿Por qué? Porque a ninguno le gusta que el teléfono le esté sonando, 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 para cosas que no son relevantes. ¿Ok? Entonces, vamos a intentar simplificar las cosas. De pronto, si ustedes ya también tienen un grupo interno, y a ustedes le pueden preguntar a su amigo, ¡Ey, mira, tú sabes esto! Si no, entonces, bueno, vamos al grupo. Ahí igual al grupo yo les voy a decir cualquier novedad. Como les digo, por ejemplo, chicos, miren, la semana que entra, un ejemplo, no nos vamos a ver en clases sincrónicas, sino asincrónicas. O sea, yo les voy a subir el material y ustedes la hacen, tienen todo ese tiempo para hacerlo. Bueno, vale, listo, ya. Si, por ejemplo, yo les digo, chicos, bueno, la semana 3, por ejemplo, es asincrónica. Yo simplemente les subo los materiales y ustedes la hacen. Listo, ya fue la semana 3, ya pasó. Resulta que estamos en la semana 4. Y ustedes no han escuchado nada de mí, en el sentido de decirles, por ejemplo, bueno, chicos, esta semana también va asincrónica. Ustedes deben asumir, si yo no les he dicho nada, ustedes deben asumir que tenemos reunión en vivo. Ok, eso es lo que ustedes deben tener en su mente. Si la profesora no nos dice nada, es porque tenemos reunión. Ya, así de sencillo. No piensen, ay, es que como usted no dijo nada, yo pensé que no había reunión. No, en el normal, en la normalidad nosotros vamos a tener reuniones en vivo y en directo. A menos que yo les diga a ustedes, por el grupo, chicos, no es en vivo y en directo. Entonces ya saben, ya saben. Si ya se dio una sí, y ya la otra semana yo no sé si va sí o no, y yo no les dije nada, y a esa próxima, entonces va en vivo y en directo. Por ejemplo, el día de hoy les estoy notificando que la próxima semana va en vivo y en directo, ¿vale? La próxima semana ya saben que se tienen que conectar a la hora de la clase, como les aparece en SAO exactamente. Disculpa, Sandy, una pregunta con respecto al horario. Bueno, Lucy nos dijo que en SAO había un error con el horario. No empieza a las 4 y 45, creo que acá aparece ahí, sino a las 5 y 50. Todas las clases, todas las primeras horas. Entonces, no sé si por favor te podrías contactar con ella para que conforme contigo, porque en las clases anteriores ha sido así. De hecho, tuvimos un inconveniente con la clase de Estética de la Imagen, que empezó con el horario que estaba en SAO, pero en realidad empieza a las 5 y 50. Bueno, chicos, la verdad, yo le puedo decir, es muy probable que realmente esta clase sea a las 4 y 45, porque yo tengo una clase después de ustedes. Entonces, de pronto, no sé por qué ella les dijo que tenía un error, porque ustedes tienen otra clase hasta ahora. No, todas las clases de nosotros están programadas para las 5 y 50. El tema, porque es que la gran mayoría trabaja. Bueno, ahí tenemos un inconveniente porque yo tengo una clase, pues, después de ustedes. Entonces, esa es la razón por la que sus clases son a las 4 y 45. Entonces, hasta ahora las clases van a las 4 y 45, como están programadas ahí, ¿vale? Si en algún momento se llega a cambiar, ya obviamente yo les notificaré, pero la clase hasta ahora y hasta nuevo aviso se queda a las 4 y 45, ¿ok? Porque obviamente cambiar esta clase implicaría cambiar la otra y para dónde van a mandar la otra. Entonces, igual hay una ventaja para ustedes y la ventaja es que las clases están quedando grabadas. O sea, las clases nadie se las va a perder porque yo clase que de sin excepción la grabo y la subo a su classroom. Y la subo, de hecho, a YouTube. ¿Por qué? Porque yo sé que hay algunos que si yo simplemente la subo al Drive, va a demorarse mucho en cargar. En cambio, si yo la subo a YouTube, no sé por qué, porque la verdad yo no soy ingeniera de sistemas, pero la interfaz de YouTube es súper rápida y todo lo carga rápido. Entonces, por eso es que yo hago ese procedimiento de subirlo a YouTube para luego colocarles el enlace de YouTube en Classroom, ¿vale? Entonces, por eso no hay inconveniente. Yo ahí se las estaré subiendo. Y con respecto al cambio de la hora, yo les notificaré qué me dicen, ¿ok? Pero hasta ahora entonces queda como está. Ok, en caso de, disculpa, en caso de que, listo, quede a las 4.45 y se imposibilite para muchos el acceso a esa hora, ¿cómo se hace con la cuestión de la asistencia a las clases? Porque tengo entendido que también toman asistencia. Sí, claro. En mi caso, yo no tomo asistencia. Yo lo que hago es que tomo la asistencia de una manera diferente. Por ejemplo, como yo sé que es para ustedes, de pronto, demasiado preocupante, y eso lo estoy haciendo con todos, el hecho de no poderse conectar por X o Y razón. Igual yo sé que también tenemos el problema de Electricaribe y en cualquier momento se va la luz, no funciona Tigo, no funciona Movistar, se dañó UNE, o sea, miles de cosas pueden pasar. Entonces, por esta misma razón, en proyecto E, en proyecto E, que es donde se toma la asistencia, yo a todo el mundo le voy a poner si vino, ¿ok? ¿Para qué? Para no perjudicarlo. Pero, ¿qué voy a hacer yo con la asistencia? Yo la asistencia la voy a tomar como si fuera una nota. ¿Cómo así, teacher? O sea, como si fuera una tarea. Yo les pongo un ejemplo, miren, un corte tiene cinco clases, ¿verdad? La nota máxima que ustedes pueden sacar en cualquier tarea, parcial, actividad, lo que sea, es un cinco. Entonces, eso lo hace más fácil, ¿en qué sentido? De que, por ejemplo, cada clase sería un punto, por así decirlo. Entonces, si yo sé que yo de las cinco clases yo fui a las cinco, yo tendría en esa tarea, por así decirlo, entre comillas, de asistencia, yo tendría un cinco. ¿Por qué? Porque yo fui a todas. Por ejemplo, si de las cinco clases yo nada más asistí a cuatro clases. Entonces, yo en esa nota, porque esa es una nota que yo voy a colocar al final del corte, en la planilla, voy a colocar asistencia. Todo el mundo va a tener su cinco, su cuatro, su tres, su dos, su uno, el que no vino a ninguno tiene cero, en fin. Pero, ¿qué pasa? Resulta que si ustedes no pueden venir, porque miren, yo que ya les estoy compartiendo pantalla, les voy a mostrar aquí cómo tomo la asistencia yo, miren. Aquí, si ustedes ven donde tengo el mouse, yo bajé una extensión a Google Meet que me permite, cuando yo le doy aquí clic en personas, eso me genera una página diferente. Y me genera una lista automáticamente de las personas que están aquí. Les voy a mostrar, déjenme ver si les abre para que ustedes vean. A ver. Ahí está cargando, espérenme. Bueno, ahí está cargando, como se dan cuenta, pero a mí siempre me queda automáticamente cargado en mi drive una lista que nada más yo con donde ir aquí me dice todas las personas que se conectaron. Entonces, yo con eso ya sé quiénes vinieron y quiénes no vinieron. Y ya no tengo que perder el tiempo, por ejemplo, con la manera clásica de decir, Pepito Pérez está aquí, sí, presente. Luis Oviedo está aquí, sí, presente. No, porque ya como yo lo tengo activo, ya automáticamente, ya yo después, con toda la clase. Bueno, miren, aquí me están escribiendo que cuál es el contacto. Yo les escribí aquí en el chat, voy a volverlo a mandar. No sé si de pronto alguno, vuelvo y les repito, verifiquen en su SAU que su clase sí es el jueves o el viernes, porque yo cité a los del viernes el día de hoy. Pero no sé si los del viernes se conectaron. Aquí están. Entonces, ojo, aquí les acabo de mandar el enlace para que ustedes se unan al grupo de WhatsApp. Ahí te lo mandé Jorge Luis. Verifica si tu clase es el jueves o el viernes para que sepas a cuál de los dos unirte. Y ahí, pues, tienes el contacto para las cosas de la clase de inglés. Esto es para todo. Ya hay más personas, hay 29 personas. Y hasta donde yo tengo la lista, en el salón de ustedes no hay más de 20 personas. Por lo que asumo que debe haber más de uno que es del viernes. Chicos, hágame un favor, rápidamente. ¿Alguno de los que está aquí vio en SAU que su clase es el viernes? Porfa. ¿Ninguno? Bueno, les voy a encomendar esa tarea. Que ustedes ahorita que terminen aquí conmigo se vayan a su SAU y verifiquen y sepan con certeza si sus clases las tienen matriculadas el jueves o el viernes. ¿Vale? Esa es la tarea que les dejo. Sin embargo, aquí les dejo los dos. Disculpe, profe. Sí, dime. De pronto, usted no le ha entregado la lista actualizada. Hay algunos estudiantes que no se han matriculado. Pero están asistiendo a clase. Bueno. O sea, eso es como echar agua en una bolsa y que la bolsa tenga un huequito abajo. Profe, una pregunta. Las personas que van a realizar el examen de clasificación, ¿usted va a enviar un correo? Algo así nos estuvieron comentando. Es que yo entré un poco tarde. Sí, bueno, chicos, pendientes con la puntualidad. Es importante la puntualidad para todas las clases. Porque igual, como les digo, ya esto se está haciendo grabado. Pero sí, miren, el día de mañana voy a estar publicando a las 4 de la tarde, revisen, un link para que hagan el examen de clasificación. ¿En qué consiste? Y todo lo demás, ya lo expliqué. Está grabado. Les agradezco, porfa, que se vean el video otra vez. Una vez yo lo suba para que sepan. Pero bueno. El que quiera hacer el examen y subir de nivel, por ejemplo, si quedó en el nivel 5, el nivel 6, nivel 7, que se los pasó todo, lo que sea. Para hacer ese efectivo tiene que pagar 105 mil pesos. Tienen creo que hasta el final de la otra semana para pagarlos. O sea, hacer el examen es gratis. Ya, hacer el examen es gratis. Ustedes lo hacen y listo el pollo. Lo que toca pagar es cuando ustedes dicen, ah, no, bueno, yo se voy a aprovechar. Yo estaba en nivel 1 y quedé ya en el 6. Entonces yo voy a pagar mis 105 mil pesos y me paso al 6 y ya me ahorré 6 semestres de edad inglés. ¿Sí me entienden? Entonces, ojo, solamente van a pagar los que quieran hacer efectivo su resultado. Y como les acabo de decir, solamente creo que es mínimo que lleguen a nivel 3. No hay que, por ejemplo, si hacen el examen y quedan en nivel 2, no, no se pueden subir. Mínimo del 3 en adelante, ¿vale? Entonces, bueno, chicos, ah, bueno, el oral... Donde, disculpa, antes de que continúes, perdón. ¿Me puedes confirmar cuántos niveles de inglés son en total? Son 8. Ok, muchas gracias. Son 8 y como les digo, hay personas que a veces piensan, ay, no, yo no lo voy a hacer, pero hay unos que se lo han pasado todo. Y a quién no le parecería fantástico pasarse todo el inglés y tener que ahorrarse todo esto, chicos, es un descanso grande. Así que, pues, yo los incito a que el que se sienta en la capacidad, hagan. O de pronto, como les digo, esto es gratis. Los de primer semestre lo hacen gratis. Entonces, háganlo, conéctense a hacerlo, háganlo y vean cómo les da. ¿El discurso de la señora, por dónde se paga eso? Eso no. Ya entonces, cuando ya nosotros saquemos la lista, por ejemplo, quienes pasaron de nivel 3, o sea, varios quedaron de nivel 4, 5, 6. Entonces, nosotros vamos a pasar una lista a los directores del programa. Bueno, mire, tales personas quedaron. Entonces, los directores del programa van a generar a ustedes, les van a generar un recibo de pago. Y ya, esa parte de la parte financiera, no sé dónde lo pagan, en qué banco lo pagan, pero ellos les entregan a ustedes un recibo de pago para que cancelen los 105,000 pesos, y ellos les dirán ahí la fecha máxima. Pero hasta donde yo tengo entendido es hasta el final de la otra semana. Entonces, como yo les digo, vamos a tener una reunión de los profesores de inglés ahorita en dos horas para definir también cosas. Y en el caso de que se cambie alguna de la información que yo les haya dado, pues, en el grupo se los mandaré. Por eso espero que ya todos se estén añadiendo al grupo que les toca. Y que, ojo, la tarea del día de hoy es solamente verificar en su SAW qué día es su clase, porque yo tengo tres clases de nivel 1. Esto yo lo he repetido cinco veces hoy, pero, miren, les aseguro, vamos a llegar la semana 3 y va a resultar alguno de los otros días metido en la clase del jueves. Entonces, ojo con eso, todos apenas se terminen van y verifican en su classroom qué día les toca. Los horarios de contacto, chicos, estoy disponible para ustedes todos los días de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Les pido que, por favor, respeten los horarios, tampoco los festivos. O sea, yo estoy disponible para ustedes 100% de 8 a 6. Disponible 100%, obviamente, pues, bueno, cosas referentes a la materia. Y, pues, bueno, con respecto a lo del horario, vamos a ver qué me dicen, porque eso también, pues, tengo que hablarlo. Entonces, bueno, chicos, sin no ser más, sería esto. No sé si de pronto tienen alguna duda, porque ya llegamos a la hora de la clase. Ah, bueno, otra cosa con la duración. Yo soy muy respetuosa con los horarios de clase. O sea, yo estoy puntual y yo termino puntual. ¿Cuál es la única novedad que podemos tener con el horario de clase? Porque yo soy así. Yo nunca me tomo más tiempo de la clase. O sea, la clase se acaba a las y cuarto. Hasta las y cuarto yo voy. Nunca me paso las y 20, las 25, no. Lo único que puede ser diferente es que de pronto, dependiendo del tema, si es un tema sencillo, me puedo demorar menos. ¿Me entienden? O sea, ya no, no, o sea, lo único, la única cosa diferente que ustedes van a ver es que de pronto en alguna clase nos vamos a demorar menos. Pero nunca más, ¿ok? Quiero que tengan eso presente, porque yo respeto los horarios de las personas. Yo sé que ustedes de pronto tienen ya compromisos. Si yo sé que mi clase es hasta las y cuarto, yo programo cosas para las y cuarto. Después de las y cuarto, entonces eso hay que respetarlo. Que por eso también les pido puntualidad, ¿vale? Entonces, bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, entonces dejamos hasta ahí y ya saben que yo les subo. Buenas tardes, señor. Sí, cuéntame. Yo estoy haciendo unos cursos virtuales de inglés, ya voy por el segundo nivel. Ahí vamos aprendiendo. No es fácil, pero tampoco es imposible. Claro, así es, así es. Entonces, el único punto que veo es eso, o sea, lo que el horario, pues siempre nos dijeron que era 5.50, ahora 4.45, perdemos prácticamente una hora de clase. Aunque esté grabado en Google, pues en Drive, es lo mismo ver la clase que preguntar ahí mismo en clase, ¿vale? Entonces, siempre una hora perdida ahí es grande. Sí, les entiendo, pero, por ejemplo, las clases ahora, si se dan cuenta, las clases ahora duran exactamente 90 minutos, o sea, 45 y 45, o sea, una hora y 30 minutos. Pero bueno, vamos a ver qué dicen ahí, porque yo no sé si la mayoría trabaja o qué. Vamos a ver qué pasa con respecto a eso. Entonces, igual, hasta ahora, hasta el momento, se queda así. Les agradezco, por favor, encarecidamente que intenten a la medida de lo posible poder conectarse en las I-45, ¿vale? Pero ya saben, entonces, la próxima semana nos vemos por la misma hora, el mismo canal. Porfa, el que se perdió, porque veo que algunos estaban entrando hasta unos 2, 3 minutos antes. Ya, hoy nos pasamos. Mire, son ya las I-17, pero nos pasamos, ¿por qué? Porque la clase comenzó casi 40 minutos después porque no se había conectado a nadie. Entonces, es por esa razón que lo estoy haciendo, pero no va a pasar. Se los pongo más tardecito. Vamos a ver si se los coloco inmediatamente, porque igual ustedes saben que YouTube se demora, pero lo que voy a intentar hacer es hacerlo inmediatamente, si me da tiempo entre esta clase y la otra. Entonces, chicos, no sé si tienen otra pregunta, me despido, porque para poder comenzar con los otros, entonces, pregúntica rápidamente, rápidamente, si no, entonces, dejamos hasta ahí y ya les subo el video. ¿Vale? Añádense al grupo de WhatsApp, porfa. Dime. Añádense al grupo de WhatsApp, porfa. No se queden sin añadirse. Ok, thank you very much. See you next week, guys. Bye, bye. Thank you for coming. Bye. Bye. Bye, see you later. Bye. Bye. Bye, see you later, teacher. Bye. Thank you for coming, everybody. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Tienes a las cuatro mañana el examen de clasificación. Okay, have a nice day for everybody. You too. Thank you. Bye. 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 Gracias.